Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Betty Villalba y en este video quiero decirte que existen energías negativas, sí. Ahora vamos a ver cómo podemos saber si nosotros estamos afectados o no por esas energías y lo más hermoso, quédate aquí porque te voy a decir cómo puedes protegerte. Existen muchas maneras en las cuales nosotros recibimos energías negativas. No siempre es una cuestión de trabajo de magia negra o de hechicería o de brujería. Tú sabías que con el solo tener la intención de mandar una mala vibra, como decimos, o una vibración negativa, entonces ya podemos recibir ese tipo de bloqueo energético o de energía negativa. Ahora bien, voy a mostrarte una forma muy fácil de detectar si tienes o no alguna energía negativa en tu cuerpo. Y esto va a ser utilizando tu propio cuerpo. Puedes utilizar tu cuerpo como un péndulo. Mira, la idea es la siguiente. Tú te vas a poner, si puedes estar en un lugar así de la naturaleza o simplemente en el lugar donde tú consideras que hay una bonita energía y esto puede ser también en el centro de tu casa, vas a hacer la siguiente pregunta. Vas a ponerte en una postura así, directa, y le vas a preguntar a tu cuerpo. Cuerpo, muéstrame cuál es el movimiento del sí. Y fíjate lo que voy a hacer. Le voy a preguntar a mi cuerpo. Voy a tomar una respiración suave. Cuerpo, muéstrame el movimiento del sí. Y solo, yo no estoy moviéndome. Solo el cuerpo se me balancea hacia adelante. Para ti, puede que sea este el movimiento del sí o puede que tu cuerpo te muestre otro movimiento. Y ahora le voy a preguntar a mi cuerpo. Cuerpo, muéstrame el movimiento del no. Y en automático se me va hacia atrás. Entonces, tú puedes volver a checarlo. Y le preguntas a tu cuerpo como una validación cuál es el movimiento del sí y cuál es el movimiento del no. Ahora lo voy a hacer como ejemplo. Cuerpo, muéstrame el movimiento del sí. Y en automático va hacia adelante. Ahora me vuelvo a poner bien. Y le digo, cuerpo, muéstrame cuál es el movimiento del no. Y en automático va hacia atrás. Como yo siempre digo, en todos mis cursos y talleres no me creas absolutamente nada. Haz la prueba. Vive la experiencia y muéstrame, coméntame debajo de este video para ti cuál fue el movimiento del sí y cuál fue el movimiento del no. Ahora bien, ¿para qué yo quiero utilizar a mi cuerpo como el péndulo? Simple y sencillamente para preguntarle que sí estoy siendo afectada por energías negativas o energías densas. Y de esa manera tu cuerpo te va a responder. Una vez que ya sabes que tu cuerpo te dijo que sí, estás siendo afectada por esas energías negativas, vamos inmediatamente a llamar en amor al amadísimo Arcángel Miguel. Y vamos a hacer lo siguiente. Invítale al Arcángel Miguel a que venga y esté contigo para poder asistirte al siguiente ritual. Vas a tomar una vela del color azul que le representa al Arcángel Miguel y vas a empezar a... Nosotros decimos en México hacer un barrido completo. Pasarte la vela desde el centro de tu cabeza por todo lo que es tu rostro hasta llegar al cuello. Y del cuello para abajo, por los brazos, por todo lo que es el pecho, todo lo que es la espalda, las piernas. Y de esa manera vas a recolectar toda la energía negativa en esta vela. Vamos a colocar toda la energía en la vela y vas a solicitarle al Arcángel Miguel que a través del poder del fuego queme absolutamente toda esta energía y de esa manera el cortará y liberará toda esa carga energética negativa. Al encender la vela, la recomendación es que siempre pongas en un lugar de mucho cuidado y que la dejes consumir por completo para que de esa manera toda esa energía negativa se vaya destruyendo, vaya quemando ese fuego y desaparezca de tu entorno. Este es un proceso muy, muy poderoso. Ahora bien, si tu caso tiene alguna situación mucho más complicada y de una sola vez no sientes mejoría, yo te invito a que hagas por lo menos una serie de tres veces en tres velas diferentes, tres días diferentes, o hasta siete días. Recuerda que todo lo que yo te estoy compartiendo es algo que a mí me encantaría que experimentes y que comentes para que me digas cómo te fue en todo este proceso. Soy Betty Villalba y me encantaría que me sigas en mis redes sociales. Voy a estar siempre entregándote lo mejor de lo mejor con todo lo que tenga que ver con la magia de los ángeles. Cómo los ángeles colaboran contigo en tu diario vivir. Soy Betty Villalba. Namasté.